Lisk, tus problemas no son asunto mío. En cuanto entregues el arca, como estipula tu contrato, recibirás el pago de IMC. Tú encárgate de mi dinero. Yo te conseguiré tu juguetito, maldito pesado. ¡Eh, titán! Abre la escotilla y dame lo que quiero. Orden de voz no reconocida. Deja que le arranque esa arca. Es peligroso. El arca es inestable. Mira, héroe. Tienes algo mío. Y lo quiero ya. Vamos, dile al titán que abra eso. ¿Abrir qué? ¿Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo. Dile a tu titán que abra la escotilla. O te pegaré un tiro en la cabeza. Piloto en peligro. Sistemas oculares precarios. Incapaz de ver al piloto. ¡Levantadlo! ¿Lo ves ahora? Justo aquí. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo. Ahí dentro. Muy dentro. Sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ves? ¿A qué no ha sido tan difícil? Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¡Vamos! ¡Acabando con él! ¡Buen intentos! ¡Despídete! ¡Venga, saca el arca de ahí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Aquí! ¡Cover! Yo no puedo continuar la misión. Pero tú todavía sí. Toma el kit, señor. Te ayudará a poder sobrevivir. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuego a discreción! ¡Capitán, ¿has podido amplificar la señal? Tengo algo, pero es muy débil. No puedo confirmarlo. Comandante Briggs, recibid un núcleo de datos. La señal es débil. ¡Alguien lo ha visto! ¿Tienes las coordenadas? Amplifica la señal. ¡Hay de contactarlos! Comandante Briggs, tengo a Cooper. Ha sacado el núcleo de datos de BTI. Debe detener el kit Ceres. BTI, Cooper. Informe de estado. Cooper. ¿Me recibes? Cambio. BTI-7274. Cooper. ¿Me recibís? Cambio. ¡Bete! Cooper. Cooper. ¿Veres tú? Detecto el núcleo de datos de BTI. Cooper. Aquí la comandante Sarah Briggs. Si me recibes, ve al puente un kilómetro al norte de tu posición. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación y eres tú. Nos dirigimos hacia el arma plegadora. Vamos allá. No hemos terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta en la dirección correcta! ¡Sigue avanzando! Las defensas antiaéreas son extremadamente densas. Nos está costando desplegar tropas y se nos acaban las opciones. Las defensas antiaéreas son extremadamente densas. Nos está costando desplegar tropas y se nos acaban las opciones. Solo nos queda un último vanguard. Extraeré el núcleo de datos y prepararé su despliegue. ¡Aquí es! ¡Pero agarra! ¡Pero agarra! ¡Súper! ¡Tu titán espera! ¡Avisa cuando estés listo! Cooper, pide a tu titán cuando quieras. ¡Despliegue de titán! Pintura vieja, mismo núcleo de datos. BT-7274 listo. Es hora de cumplir nuestra misión. Cooper, estoy atacando con todo lo que tengo, pero no es suficiente para detener el arma plegadora. Necesito que entres en su sala de control. Comandante Briggs, a todas las unidades. Necesito fuego de apoyo para Cooper y VT. Cubrid los cueste lo que cueste. Recibido, afirmativo. Cooper, sube a esa colina. Te cubriremos. ¡Vamos! ¡Nos veo! ¡Disparando! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Rastreando blancos! ¡Disparando! ¡Los veo! ¡Disparando! ¡Cuidado! Detecto un titán clase vanguard. ¡Rastreando blancos! ¡Disparando! ¡Rastreando blancos! ¡Disparando! ¡Rastreando blancos! ¡Disparando! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Vas a algún lado! ¡No mientras esté aquí! ¡Los veo! ¡Disparando! ¡Cuidado! ¡Sin señal de la Stockton! ¡Informe de situación ahora! ¡Aquí, Capitán Landeguer de la Ratlet! ¡La Stockton recibió una narada! ¡Está cayendo! ¡Aquí, Capitán Landeguer de la Ratlet! ¡La Stockton recibió una narada! ¡Está cayendo! ¡Justo a tiempo, Gabe! ¡Cuánta munición nos queda en la Malta! ¡Para dar y tomar! ¡Tranquilo, Cooper! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Sistemas de apuntado activos! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Detectado, Titan del EER! ¡Unidades avanzadas! ¡Un blanco quejarán disparado! Daños excesivos. Atención a desección. Núcleo guía privado. Estoy parado. Cuidado. Núcleo guía desconectado. ¡Atrardar las unidades! ¡Atacad a esa rata! ¡Atrardar! 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 ¡Cuidado en el hijo abatido! ¡Atrardar! ¿Sabes que has cometido un error? Núcleo y ya has visto. Núcleo de vuelo activo. Recupriremos la espalda a partir de ahora. Todo depende de ti. Todo ha acabado, piloto. Cuidado en el hijo abatido. Súper. Detectamos a Slow Diablis justo delante. Sigue avanzando. Tenemos que evitar que IMC use el arma plegadora cueste lo que cueste. Si fracasamos, el planeta miliciano armonía será destruido. ¡Atrardar! 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 Arma plegadora. Inicializando alimentación preliminar de arma plegadora. Activando respondedores de apuntado. Fijad el blanco, planeta inicial o armonía. Inicializando sistemas de apuntado, armonía. Registradas coordenadas 264.588. Control transferido al piloto. ¡Aquí tienes el dinero, Brisk! Y ahora vete. Mis tropas se ocuparán del resto. Por fin hacen algo. Creo que este piloto miliciano quiere ser un héroe. Todo tuyo. Recoge los restos. ¿Quién ha dicho nada de restos? Lo haré gratis. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Dinero fácil. Inyector de arca cargado. Activando fase 1. A ver cómo escapas de este núcleo láser, cabrón. ¡Venga! ¡Venga! Aquí estoy, maldito cabrón. Núcleo guía, cabrón. Un armito piloto. Esto es más entretenido que lo que se ve. A por ellos. Secuencia de preparación de arma plegadora pasando a fase 2. Coordenadas fijadas. Sistema 5. Planeta. Armonía. Muy bien. Estoy lista para más. Arma plegadora pasando a fase 3. Calculando proyección de pliega espacial. Lo siento, amigo. Es hora de morir. Vamos, cabrón. Eres un hijo de putadura de melo. A ver qué haces con esto. Arma plegadora acercándose a fase 4. Momentum de anillos al 97%. No me voy ni a despeñar. Espera. No vas a ir. ¿Cómo voy a despeñar? Dejaré que mueras como uno. Creo que me voy a despeñar. No voy a dejar que me destruya un piloto patrónico. Venga, por esto. No voy a dejar que todo el personal abandone la cámara. Posibles daños graves en unidades electromagnéticas, incluidos titanes. Preparación de arma plegadora completa. Actuando arca. El retroceso del historio ha sobrecargado en los sistemas críticos internos. Intentando restaurar sistemas oculares. Hemos disparado con todo el arma plegadora, pero sin intenta. Tres sistemas oculares activos. Mi análisis es la única... La única opción indica... Atención. Atención. No dejaré que me mates, héroe. Te, te lo has ganado. Blisk. Ese titán clase vanguard sigue ahí. No me importa, Marder. Debería haber estado en mi contrato. Tengo que visitar a más clientes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Mi análisis indica... La única opción en lanzamiento. 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 La opción es un lanzamiento. Lanzamiento. La única opción es... ¡Agrado, mi sesenta. ¡Uy, super! Necesito tu ayuda. Mis sistemas de autonavegación están desconectados. Llévame a ese inyectorio. Tenemos que hacer esto juntos. Juntos. ¡Aplificala! PT, Cooper. Los equipos en tierra no llegarán a tiempo. Tenéis que encontrar la forma de destruir el arma plegadora desde dentro. ¡No hay otra opción! Comandante Briggs, creo que tengo una solución. Si se expone, mi núcleo reactor podría desestasizar el arca en el centro del arma plegadora. ¿Qué estás diciendo? Podrás volarla. Enviando un ordenado hasta el encuentro contra las nubes. Recibido. Allí estaremos. Pero no sé cómo vais a conseguirlo. Confía en mí. He hecho los cálculos. Eso es vero de verdad. Vamos hacia allí. Suerte a los dos. Aquí Briggs. Cuarto. No te preocupes, PT. No te dejaré. Entendido, piloto. Protocolo 3. Proteger al piloto. ¡B.T., ¿qué estás haciendo? Confía en mí. ¡B.T.! Cooper, perdimos a B.T. Casi hemos llegado. Cooper, te marco las coordenadas en el HAD. El punto de evacuación puede estar en el aire. No tenemos dónde aterrizar ahí abajo. ¿Y si voy a tener que pasar por toda esta mierda? Más de vale estar allí a la hora, chico. ¡Vamos, piloto! ¡Rastreándote! ¡Adelante! ¡Vamos, ya casi has llegado! ¡Rápido! Cooper, salta ahora. Tengo visual. ¡Te dejo! ¡Vamos, piloto! ¡Bárter, sácanos de aquí! ¡Agárrate! Piloto Cooper, mucha gente te debe la vida. Y a B.T. Barker, pon rumbo a Armonía. Llévanos a casa. Eso está hecho. Novena flota aquí, el mando de Armonía. Nos alegra teneros de vuelta. Bienvenidos. La destrucción de Tifón salvó el planeta Armonía. Para la milicia, este planeta es su cuartel general. Pero para muchos millones, este es su hogar. La comandante Briggs dice que entraré en los merodeadores y me asignarán un titán nuevo cuando los técnicos borren los restos de mi conexión neural con B.T. No sé qué sentiré cuando me asignen un nuevo Tifón. El viejo me gustó bastante. Buen trabajo en Tifón, chicos. Piloto Jack Cooper. Fin de transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!